La industria de la motocicleta es una industria que viene en crecimiento y para su mantenimiento y buen funcionamiento hay ciertas características que debemos tener en cuenta. Hoy queremos hablar un poco acerca de Colombia, una industria que está creciendo mucho en Colombia y es la industria de la motocicleta. Nos enfrentamos ante una industria que ha crecido a ritmos acelerados durante los últimos cinco años. Más o menos en Colombia se estima que se venden o se matriculan alrededor de 500 mil motocicletas al año. Es una cifra bastante alta comparado con el número de automóviles y camionetas que tenemos en Colombia. Hoy en día las cifras hablan de que tenemos un parque automotor de aproximadamente 7.2 millones de motocicletas. Esto sin duda convierte a Colombia en un país potencialmente muy interesante, tanto para la industria motera como para la industria de llantas. Hablando un poco del tema de llantas, queremos darles a ustedes unos tips, algunas recomendaciones para que escojan bien las llantas de su motocicleta y de sus vehículos en general. Hablando un poco de los tips que les mencionaba anteriormente, lo primero que debemos determinar es para qué tipo de segmento o qué tipo de segmento pertenece nuestra motocicleta. Tenemos motos enfocadas al segmento hipersport, de carreras, scooter, de turismo, de aventura, y esto hace que tengamos un tipo de llanta diferente para cada segmento. No es lo mismo tener una llanta adecuada para el segmento hipersport, donde debemos tener ciertas prestaciones. Las llantas deben tener unos indicadores de calidad, de seguridad muy importantes debido a las altas velocidades que puede generar este tipo de vehículos. Y por otro lado, también debemos tener presente qué tipo de utilización le vamos a dar a nuestro vehículo. Si son motocicletas enfocadas o que vamos a utilizarlas a turismo, pues debemos escoger una llanta que sea la propiedad para esto. Una llanta cuyo labrado nos permita rodar por distancias largas o bien sea, como lo mencionaba anteriormente, en el tema de carreras o de hipersport, pues una que nos brinde la mayor seguridad posible al tener altas velocidades en este tipo de vehículos. Por supuesto, la presión de inflado es algo vital en este tipo de productos. Debemos acatar la recomendación de presión de los fabricantes de cada motocicleta. Ojo, esto es un tip muy importante. Andar nuestro vehículo y las llantas con una presión o sobreinflado o una presión baja puede incidir en muchas cosas y lo más importante es que podemos tener problemas de seguridad. La presión de inflado no solamente afecta el rendimiento kilométrico de nuestras llantas. Lo más importante es que puede afectar la seguridad del piloto. Una baja presión puede hacer desestabilizar la moto, puede hacer que los compuestos que tenga la llanta no generen las características y los beneficios para los cuales se hizo la llanta. Entonces, uno de los consejos prácticos es revisen el manual de su motocicleta, calibren las llantas de acuerdo a la recomendación del fabricante. Adicional a la presión de inflado, debemos estar muy pendientes del remanente de caucho que vamos a tener en la banda de rodamiento. La banda de rodamiento, en últimas, es la parte de la llanta que tiene contacto con el suelo y es la que nos permite generar mayor adherencia, generar mayor evacuación cuando hay lluvia. Y para esto, tenemos que tener el remanente de caucho adecuado. Mantener una profundidad correcta en el labrado de la llanta nos va a permitir tener los beneficios y las prestaciones para las cuales compramos un producto determinado. Entonces, cuando la profundidad en la banda de rodamiento llegue a 1.6 milímetros de la base, debemos empezar a mirar cómo hacer el recambio del producto. Esto, ¿cómo lo vemos dentro de la llanta? En la ranura vemos un bloque de caucho, como les mencionaba anteriormente, que dependiendo el fabricante de la llanta, pero por lo general, se encuentra a 1.6 milímetros, es un indicador de desgaste. Cuando ya veamos el indicador de desgaste, esto indica, como bien lo dice su nombre, pues que tenemos que hacer el recambio del producto. Entonces, recuerden, la seguridad en el tema de llantas para motocicleta es lo más importante. Los consejos que les acabo de dar son, dependiendo el tipo de motocicleta que usted tiene, dependiendo a qué tipo de terrenos se va a dirigir a usted o por dónde lo va a transitar, recuerden mantener muy bien la presión de inflado de sus llantas y, por supuesto, tener un remanente de caucho adecuado para que las prestaciones del producto sean lo mejor posible. Ahora, es importante contar con un proveedor con un producto certificado de alta calidad. En Bridgestone tenemos un producto diseñado para cada tipo de terreno, para cada tipo de motocicleta. En Bridgestone tenemos llantas desde carreras, hipersport, tenemos llantas para scooter, tenemos llantas para calle, para trabajo. Son productos fabricados con los más altos estándares de calidad en nuestra planta de Japón y, por supuesto, son garantizados para proveer al usuario la mejor seguridad posible.